Es cierto, poné de vuelta lo otro, ya te vi. Es cierto que hay una serie de productores, una serie de amigos, la industria molinera, en algún momento los filoteros, algún sector de los filoteros. Bueno, ustedes saben que estuvieron recibiendo subsidios, entre comillas, los avícolas, por ejemplo. De esa manera el gobierno repartió 5.500 millones de dólares, supuestamente al campo, porque ellos genéricamente todos llaman campo. Ahora, por retenciones le sacó 60.000. Miren qué negocio estamos haciendo. 60.000 millones de dólares. Si ustedes tomaran la producción como grano nada más, y supieran que las retenciones castigan, no sólo por exportar, sino por el sencillo hecho de producir, porque se los he dicho muchas veces estos, las retenciones bajan el precio, y al bajar el precio se la baja de la mercadería que va a exportación como la mercadería que va a consumo. Ustedes habrían llegado a la conclusión que solamente el crecimiento de la producción fue para pagar retenciones. Porque todo lo que ustedes producen de más hoy, se lo llevan las retenciones. Ustedes combatieron la mala política con mayor eficiencia, y con un mercado mundial que los acompañó, y por eso todavía sobreviven, no estaríamos más acá. Fíjense el negocio del trigo. Yo les decía, en un mundo con precios récord, la Argentina produce menos trigo. ¿Cómo se explica esto? Y porque el negocio del trigo en los últimos 6 años se repartió así. El 61% se lo llevó el costo, el 7% los márgenes extraordinarios de la exportación, el 14% por las retenciones que se quedó el gobierno, el 16% los amigos de la molinería, hoy tienen un diputado que era presidente de la industria molinera y que pertenece a la cámpora, para que les quede claro. El señor España hoy es diputado por la cámpora, en la provincia de Buenos Aires. Y a los productores le quedó el 1%, pero pasaron 6 años de esta política para que el productor se diera cuenta que no tenía que hacer más trigo. Y aún así, muchos lo hicieron, y le cambiaron la regla ahora. Y entonces el productor que hizo trigo tiene la chance, aquel que no lo agarró la inundación, de conseguir un buen precio. En algún momento, y a pedido de la mesa de enlace, que en aquel momento pedía estas cosas, hicimos un trabajo en el cual mostramos que el productor de trigo había dejado de recibir, llevado plata de hoy, hasta este año, 8.300 millones de dólares, por la carga impositiva y por las deformaciones del mercado. 8.300 millones de dólares en 6 años. Eso es lo que le quitaron a los productores de trigo, y por eso se cae la producción de trigo. Uno dice, es un montón de plata. Yo a veces, para hacerle un chiste a los productores, cuando voy a la zona triguera, les muestro esto. Tómenlo como un aporte al modelo. O sea, que todos aportamos al modelo, los productores de trigo aportaron 8.300 millones de dólares, y después de 6 años se dieron cuenta que estaban haciéndole el negocio al gobierno, a los exportadores y a los molineros. Porque son socios, seamos claros. Ahora bien, como consuelo, tengan en cuenta que los que producen este porotito aportan 8.300 millones de dólares por año y a un solo bolsillo. Entonces, fíjense la paradoja de esta política, ¿no? 6 años le sacaron 8.300 millones de dólares a un sector de productores, lo destruyeron, como en su momento destruyeron la ganadería. Todos los años le sacan 8.300 millones de dólares a un sector de productores, los sojeros, y me producen cada vez más soja. Ahora, ¿por qué quieren, si yo fuera el presidente, que les cambie la política? Si así voy bien. Porque, ¿cómo es el negocio de la soja? Todos los días están cansados de ver los titulares de los diarios, la soja precio récord, 650 dólares. ¿Y la gente qué piensa? Mirá, los gringos están llenando de plata. ¿O no es así? ¿O no lo sienten ustedes cuando van a sus pueblos que es así? Lo que ustedes deberían trabajar es en preocuparse, en explicar que el negocio de la soja es así. Miren, 44% de esos 650 dólares es el costo. Estoy tomando números de márgenes agropecuarios. 50% es el Estado, entre el impuesto nacional, provincial y municipal que tiene la soja. Y al productor, a este nivel de precios, le queda apenas el 6%. Ese es el negocio de la soja hoy. El 50% se lo lleva el Estado. De 600 dólares, 300 para hacer el número redondo. Pero además ahora, y ya termino con esto, vamos avanzando, tenemos otro impuesto. Tenemos la soja blue. Porque están todos contentos con los 650 dólares. Pero 650 dólares en Chicago. Acá son 430, 440 a pesos de hoy. Ahora, son 440 dólares en serio o vamos a tener que empezar a hablar en pesos y después nos vamos a dar cuenta de cuántos dólares son. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el diario pone en la tapa que la soja tiene precio récord, en la Argentina baja. Y ustedes que son tan argentinos como yo en su mayoría, deben saber que cuando en Argentina hay dos mercados de dólar, como los hay hoy, la economía se ajusta por el otro mercado, no por el mercado que no existe, que es el oficial. Y cuando la economía se ajusta por el otro mercado, los costos se ajustan por el otro mercado, nuestra vida se ajusta por el otro mercado, lo único que no se ajusta por el otro mercado es el precio del producto que ustedes venden. Entonces, la realidad hoy es que mientras en el mundo la soja sube, en los papeles la soja sube, en la Argentina, mientras tengamos este despropósito que está ocurriendo con los dólares, la soja puede bajar. Y eso es lo que a mí me permite decirles, cuidado, no crean que la soja no la están tocando. La soja la están tocando hace tiempo, tuvieron un aumento de retenciones en cubiertos o un desdoblamiento del tipo de cambio. Pero no solo es para la soja. Fíjense que cada vez reciben menos del precio internacional, depende de cómo lo contemple. Si lo contemplo con el precio del dólar dibujado, que es el dólar oficial, o si lo contemplo con el precio del dólar verdadero, que es el dólar blue. Entonces, si yo tomo el precio de la soja, me da el maíz, el trigo, la realidad me muestra que si tengo que hablar en dólares, tengo que hablar por el otro, porque el oficial no existe. Y no porque yo haga operaciones truchas o por lo que fuera. No, existe. No tenemos chance. Hoy sacaron, por ejemplo, las casas de cambio, todos los días tenemos una nueva. Hoy sacaron las casas de cambio de los aeropuertos, se enteraron esa, la última. No hay más casas de cambio en los aeropuertos. Bueno, y ustedes piensen que si hubo algo en la Argentina que ocurrió en los últimos años, es cierto que el país salió de una crisis del 2001-2002 que nadie pensaba que iba a salir tan rápido. Eso es la verdad. Todos pensábamos que no íbamos a salir tan rápido. Y que agarraron un país hecho pomada, también es cierto. Nadie lo duda de eso. Ahora, ¿con qué salió la Argentina? Argentina. Salió fundamentalmente con el campo. Cuando se habla de superávit comercial, cuando se hablaba de superávit fiscal, era el campo el que ponía todo eso. Lo verde y amarillo que ustedes ven ahí, son las exportaciones del sector agropecuario, agroindustrial. Son las exportaciones del sector agroindustrial. Y con eso sale la Argentina. Hoy la industria está virtualmente destruida otra vez, la industria que no es agroindustria, por el tipo de cambio. Y el campo aguanta. Y sigue siendo así. ¿Y por qué es así? Porque el campo es eficiente. Y porque es eficiente le pegan y lo castigan. Y con eso se sostiene el resto de la economía. Y con eso se sostiene el modelo. Es muy duro esto. Pero el principal sector que se animó políticamente a enfrentar a este gobierno en el año 2008, cuando teníamos un gobierno fuerte, que venía de haber ganado una elección, que tenía un congreso a favor, sin embargo el campo se animó a enfrentarlo, es el mismo sector que lo sostiene económicamente al modelo. Y eso es parte de la realidad. Fíjense, este trabajo lo hizo en su momento la mesa de enlaces, se lo pidió a CREA. 155 mil millones de pesos. Perdón, 185 mil millones de pesos. Es lo que invierten ustedes todos los años en la actividad productiva. Agricultura, ganadería y lechería. En ese momento eran 55 mil millones de dólares. 55 mil millones de dólares. Todos los años ustedes lo ponen ahí, después rezan para que llueva, para que no llueva demasiado. Ahora, si un sector que pone 55 mil millones de dólares, todos los años, a riesgo total, porque no tenemos la suerte como Estados Unidos que los agarra la seca, y los tipos como tienen un seguro subsidiado por el Estado, gana plata. Acá no, si los agarra la seca, miren cómo estamos. Y ahora nos agarra la inundación, y vamos a estar peor todavía. Si un sector que gasta esa plata, no tiene la capacidad suficiente para financiarse un sistema de defensa del sector sólido, el problema no es sólo del gobierno, el problema también es del sector. Si nosotros estamos dispuestos a poner, a enterrar 55 mil millones de dólares todos los años, y no gastamos un mango en nuestra defensa, el problema también lo tenemos nosotros. ¿Cómo logra, si ahora todo lo que logra? Le abrieron la importación temporaria de soja. Una barbaridad, que quede claro, una barbaridad. Le estamos financiando la producción a nuestros países limítrofes. ¿Saben qué hubiera sido lo más lógico? ¿Cuál es el argumento? Los productores no me venden la soja. Lo más lógico hubiera sido, bueno, durante los próximos seis meses, sacamos las retenciones a la soja, y en vez de pagarle 600 dólares al productor de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia o de Brasil, pagáselo al productor argentino, y te va a vender la soja. Pero no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el régimen este que habilitaron de admisión temporaria, es un régimen que no tiene límite. Entonces, cuando venga la cosecha de soja, ahí lo van a sufrir en el precio. Porque va a empezar a entrar la soja de otro lado. ¿Por qué no entra hoy la soja de otro lado? Porque no hay. Y entonces, ¿para qué lo querían ahora? ¿Se entiende esto? Entonces, para entender todo eso, para conocer, y les puedo contar dos millones de cosas que ustedes me las escuchan todos los días decir, eso se llama capacidad de lobby. Y nosotros no tenemos, lamentablemente, capacidad de lobby. Pero eso es nuestra responsabilidad. Entonces, no solo es la cuestión impositiva. La cuestión impositiva es una parte. La cuestión impositiva es una parte. Pero, ¿cómo? Tenemos dos millones de temas por delante. Y con este gobierno que va a seguir, por lo menos, dos años más, creo que le quedan, ¿no? Dos años más, dos o tres más. Y después, todo lo que viene, habrá que ver qué pasa, porque el año que viene se define mucho. ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto si no asumimos que tenemos que cambiar muchas de nuestras conductas? Sobre todo el accionar gremial. Tenemos que profesionalizar nuestras entidades. Tenemos que capacitarnos. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que hacer una defensa sectorial solidaria. Pero para todo eso falta financiamiento. Y el financiamiento no lo va a poner otro. ¿De dónde creen ustedes que sale la plata de Ciara, del Centro de Exportadores, de la Federación Molinera? Ahora, ¿de dónde se creen ustedes que sale? Piénsenlo. Ahora, ellos tienen y nosotros no. ¿De quién es el problema? Si sale del mismo bolsillo. Tenemos que tener capacidad de lobby. No lo tenemos hoy. No lo tenemos hoy. Si no acá, de los 100.000 productores de Ciara, debería haber 10.000. Tenemos que integrarnos y complementarnos. Tenemos que agregar valor. Y tenemos que nosotros integrarnos con la sociedad. Me echaron. Gracias. 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 Gracias.